La Federación Nacional de Soldados de Servicios de Servicios de Medio Antioquia, mi cariño, la creación de la espera, vamos a impulsar una verdadera justicia, la ley del veterano y que además todas las familias puedan gozar de un servicio de salud y de pensión de calidad, pensando en el bienestar de ustedes, con todo mi afecto y mi cariño.